Con más de 3.000 actividades en torno a América Latina, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebrará sus primeros 30 años. En entrevista con Otimex, la directora de la FIL Marisol Schultz recordó cómo en medio de una crisis económica esta feria nació para consolidarse, hoy como la más importante en el idioma español. Es una feria que comenzó en 1987, por cierto en un momento en que había una gran crisis editorial, una crisis económica que se reflejaba en la industria editorial y sin embargo, pues a pesar de los pronósticos de aquella época, la feria comenzó a consolidarse y hoy por hoy, y pues me enorgullece decirlo con muy falsa modestia, que es la feria más importante en el idioma español. Adelantó que para esta décimo tercera edición se realizarán actividades extramuros y un gran festival latinoamericano de las artes, encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa, a quien se le rendirá homenaje en el marco de sus 80 años. Entonces vamos a celebrar América Latina en todo esto, en esa complejidad, en esa multiculturalidad, como un gran mosaico multicolor, como un gran prisma y eso va a ser también el pabeñón del invitado de honor, un gran prisma multicolor. Viene entre 120 escritores, gente como Mario Vargas Llosa, a quien vamos a celebrar sus 80 años de vida, un homenaje en el que participarán algunos de sus amigos con los que ha compartido y departido mucho tiempo, como Juan José Armas Marcelo, como Nélida Piñón, Alonso Cueto, como Santiago Roncayolo de Perú, bueno, no ha tanto tiempo. Él también conversará con gente de otras generaciones, Javier Velasco, Jeremías Gamboa, pues un poco sobre lo que lo hizo lector, lo que lo hizo escritor. A decir de la organizadora, otro plato fuerte será la entrega del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, que por primera vez se reconocerá al idioma rumano, representado por el escritor Norman Manea. Asimismo detalló que además de la participación de 650 escritores de 44 países y más de 600 presentaciones de libros, entregas de premios, homenajes y foros académicos, se realizarán actividades artísticas diversas. Con músicos o cantantes de la categoría de Andrés Calamaro, en el foro film, bueno, entre otros muchos, o la presencia de Otelo en estos espacios. Tenemos, por ejemplo, también en esto de que es extramuros, dos grandes exposiciones de arte, una de arte contemporáneo latinoamericano en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y una exposición de arte iberoamericano en el Museo Regional. Algo muy importante, vamos a tener una presencia contundente de las lenguas indígenas, porque es parte también de lo que nos une, que tenemos lenguas originarias de América y hay un encuentro de lenguas originarias de América con un gran homenaje a este ilustre y sabio mexicano que es Miguel León Portilla. Y alrededor de esto además tendremos incluso un concierto en lenguas indígenas. Gracias a que nos dan esta oportunidad de llegar a tanta gente para invitarlos a que vayan. Realmente es una oportunidad única. Está en México, está en Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre y yo estoy completamente convencida de que hay una actividad para cualquier persona que nos ve. Con información de María del Carmen Varela, Notimex.